¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Lupislu, cocinando con sazón. El día de hoy vamos a preparar un delicioso queso fresco, casero, riquísimo. Y para esta receta vamos a necesitar lo siguiente. Aquí tengo 8 litros de leche 100% de vaca. Esta leche está recién ordeñada, está a temperatura ambiente y tiene aproximadamente 4 horas de que fue ordeñada. Muchos la conocen como leche bronca. También vamos a necesitar cuajo líquido. Este cuajo yo lo compré en la veterinaria, pero también lo venden en las farmacias o en línea. Vamos a necesitar una cuchara cafetera, de esas chiquitas como esta. Vamos a necesitar un molde para formar nuestro queso, puede ser cuadrado o redondo. Yo tengo este molde redondo. Y si no tienen, pueden comprar un trozo de PVC que también les funciona muy bien para hacer el queso. También vamos a necesitar una tela con filtro. Esta es una manta que se llama manta cielo. Pero si no encuentran este tipo de tela, simplemente con que sea una tela porosa les funciona. Y yo hice este saquito. Vean, es como una bolsita. De hecho es una bolsita. También la venden ya hecha y la venden en línea. Y se llama bolsa para filtrar alimentos. Y finalmente sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es agregar el cuajo a la leche. Les comenté que esta leche no la calenté, no la tibie. Está a temperatura ambiente. Voy a tomar la cucharada cafetera y voy a agregar dos cucharaditas. Y enseguida vamos a mezclar muy, muy bien. Hay que mezclar muy bien para que se disuelva bien el cuajo. Y enseguida vamos a dejar que haga su trabajo un cuajo y empiece a cuajar la leche. Voy a tapar la leche para evitar que le caiga algún colo o basurita. Y me voy a llevar esta olla a un lado de la estufa. De preferencia un lugar cercano donde le den sol o cercano a algo caliente para ayudar a que cuaje más rápido. Y después de dos horas esta leche ya cuajó. Vean, cuajó como una gelatina. Y enseguida lo que vamos a hacer, vamos a quebrar la cuajada. Que en realidad con la ayuda de una cuchara así gruesa, vamos a hacer una cruz hasta el fondo de la olla. Y esto nos va a ayudar para que por esas aberturas vean como cuajó la leche. Por estas aberturas que yo estoy haciendo, comienza a subir el suero. Y de esta manera el suero sube y la leche cuajada va a empezar a bajar. Vamos a dejarla aquí unos minutos. Ya pasaron 30 minutos y quiero mostrarles como subió el suero. Voy a labiar un poco la olla para que lo vean. Y ahora es momento de utilizar la bolsa de tela. Me voy a ayudar de este bote o recipiente y voy a meter la bolsa de tela aquí en este bote. De forma que la bolsa me quede colgando para que vaya estilando el suero. Miren como queda el bote con la bolsa aquí adentro. Y ahora sí es momento de agregar la cuajada al bote. Lo voy a ir agregando tratando que caiga primero el suero. Lo voy a hacer despacito para que no brinque. Y enseguida ahí va la cuajada. Vamos a ir agregando toda la cuajada a esta bolsa de tela. Pues ya agregamos toda la cuajada aquí en el saco de tela. Vean como está cayendo el suero. Y para hacer más rápido esto, voy a mover la cuajada o este saquito a este colador. Para que solo, solo se vaya cayendo el suero. Para no estarlo presionando. Porque si lo estamos apachurrando, pues va a estar cayendo los residuos de leche o la grasa de la leche. Entonces aquí solita la voy a dejar para que se vaya estilando bien. Y finalmente, aquí tengo mi cuajada. Vean lo que resultó. Vean, ya está dentro de aquí del costalito. Y todo este suero es con lo que vamos a preparar un delicioso requesón. Entonces lo que sigue, vamos a agregar nuestra cuajada ya bien escurrida a esta charola. Y ahora sí vamos a agregar la sal. Recuerden que la sal es a su gusto. Y vamos a comenzar a mezclar muy bien. Tradicionalmente, una vez que ya tenemos este proceso, esta cuajada se muele en el metate o se muele en un molino. Pero como no tengo ni metate ni molino, lo que voy a hacer, voy a mezclar muy bien la sal. Presionando la cuajada para tratar de que no salga grumoso este queso. Pues miren, aquí ya tengo mi queso. Ahora vamos a darle forma con los moldes. El queso lo hice bolita y únicamente lo voy a poner a medias de lado. Y vamos a ir presionando como si fuera una tortilla. Vamos a dar palmadas hacia un lado, hacia otro, hasta que se vaya expandiendo a las orillas de lado. Y una vez que terminemos de estirar nuestro queso sobre el molde, lo vamos a colocar aquí en esta toallita. Yo puse una charola y le puse estas servilletas para que aquí termine de soltar todo el suero que les resta. Y aquí lo voy a acomodar. Y ahora vamos a retirar el molde. Vean el queso, su forma. Y con este mismo molde vamos a hacer nuestro otro queso. De la misma manera. Vamos a presionarlo hasta que toque todas sus paredes. Pues miren, ya terminé de darle forma a los quesos. Me salieron dos quesos grandes. Y para este pequeño, la verdad es que no tenía molde. Solamente le di forma con mis manos. Voy a dejarlos aquí fuera del refrigerador aproximadamente unos 15 minutos. Solamente para que termine de escurrir el suero que le pongo. Pues finalmente, aquí tengo ya bien oleado. Ya escurrió el suero de mis tres quesos. Dos grandes y uno chiquito. Y ahora vamos a probarlos. No los he metido al refrigerador, ¿eh? Pero los voy a probar. Y enseguida los voy a meter al refrigerador para que tenga más consistencia. Vamos a probar este. Lo voy a cortar. ¿Vean? ¿Qué tal, eh? Bien formadito. Y vamos a probar un trocito para platicarles qué tal quedó. Buenísimo. Este queso está súper cremosito. Ahorita todavía está suave. Pero de sabor buenísimo, ¿eh? Un queso elaborado por ustedes. Los invito a que realicen esta receta. También los invito, si no se han suscrito al canal, a que se suscriban. Que den like al video. Y comparten esta receta. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.